Dos poemas de Marcelo Leites de su libro Resonancia de las cosas ECO Multiplicada rebota en el cemento Los aros no la contienen Pica, repica, pica, pica, repica El sonido de la pelota atraviesa la cancha y se propaga más allá del juego No estoy pendiente del todo de los puntos ni del resultado Veo tus piernas llevando ventaja en la carrera hacia la meta esquiva La exacta combinación de velocidad y de tensión Los cambios de ritmo Los pases precisos Te veo defender el balón con uñas y dientes Encestar cada pelota como si jugaras el último campeonato Puedo ver esos gestos como la única manera de pararte frente al mundo Y puedo verme con el mismo impulso Pero ya no sé dónde ni cuándo perdí el último partido Ni cuándo ni dónde volví a ponerme de pie Como ahora lo haces vos Para recuperar el equilibrio Repica, repica, pica, pica Solo vas a encender el fuego en la casa Pero elegir y apilar la madera puede llevarte años Además, solo lo vas a encender si podés cantar desde el fondo Alguna canción de amor fuera de la casa La casa, la madera, el fuego Serán la materia para sostenerte Marcelo Lentes ¡Gracias! ¡Gracias!